Hola, ¿cómo están? Bueno, este video viene cargado de una información súper importante. Todas las consultoras de belleza de los Estados Unidos recibimos nuestra agenda Mary Kay para el año. ¿Y qué creen ustedes? Que el año Mary Kay se acaba en unos días. Ahora junio es nuestro último mes del año fiscal Mary Kay. Empezando julio primero empezamos un nuevo año. ¿Y qué mejor que empezar? Ya organizadas. Yo corrí a coger mi agenda, a comprar mi nueva agenda. Esta es la vieja agenda, esta es la nueva agenda. Me encanta este tipo de agenda, aunque en el kit de Mary Kay viene una agenda. Para mí es muy pequeña, ya que a mí me gusta un espacio grande para poder ver más claro todos los días con el calendario en cuadrados grandes y también con el espacio grande para poner las citas, las 10 llamadas diarias o más que hacemos en nuestro negocio para poder tener las dos citas diarias o las tres fiestas a la semana, ¿verdad? Entonces, mi agenda vieja es parecida a esta de acá, aunque Mary Kay trae su agenda, a las que no se acostumbren, que les parece muy pequeña o que tengan también su vida familiar y su vida profesional en un mismo espacio, es importante tener una sola agenda con todo en vez de tener una por acá, otra por allá o en el teléfono anotar y no tener anotado en su agenda sus citas médicas, las citas médicas de su familia o el cumpleaños o el viaje, etcétera. Tantas cosas que tenemos en nuestro diario vivir, más nuestras citas de trabajo, nuestras citas de la unidad, etcétera, nuestras faciales, fiestas, todo lo que tenemos. Entonces, esta es mi agenda vieja, les voy a enseñar un día cualquiera. Estas son las llamadas, pues, que yo hago al día y tenemos códigos que son, eso va a ser otra clase, pero bueno, hay unos códigos que es amarillo, rosado, celeste, morado, verde, y ahí ustedes van a ver que van a poder diferenciar las personas que les han contestado o no las llamadas. Entonces, bueno, esta es la agenda vieja y acá pasa a la agenda nueva. Entonces, esta no le digo, no la voto porque aquí tengo mucha información, muchas citas, muchas citas que se cayeron con números y nombres de clientas que las voy a volver a llamar, las voy a pasar de la agenda vieja a la agenda nueva, todas esas citas que no se hicieron y voy a empezar este año. Ahora termino con junio, que todavía nos falta unos pocos días para terminar junio, y he pasado mi agenda de junio acá y las citas también que he hecho en junio, como les dije, con los códigos que tiene, y las he pasado para este mes y ya tengo que seguir pasando las que tengo que hacer en julio. También una hoja muy importante que yo uso es las ventas del mes, esta de aquí está vacía, pero para que ustedes sepan las caras del mes, 30 caras al mes, el nombre de la clienta, si le hablé de la oportunidad, las ventas y para cuándo es su segunda cita. Entonces, todo eso es importante como dueñas de su propio negocio que tengan organizado cada mes. Y así vamos llenando julio. Ya en julio estoy pasando algunas cositas, por ejemplo, el miércoles es el cumpleaños de mi hija, el jueves es feriado, 4 de julio, y luego tengo una cita el domingo de un maquillaje. Entonces ya voy pasando a esta agenda las cosas de la vida personal y de tu vida profesional del trabajo. Eso es lo que les quería comentar hoy día. Ahora, no se olviden de tener su agenda. Cada una escoge la agenda que quiera, chiquita para meterle la cartera, una grande, pero es importante que tengan en una todo lo que van a hacer y que ya planifiquen su año nuevo, Mary Kay, julio, empieza el año, aunque estamos de vacaciones acá en los Estados Unidos, es importante que vamos planificando lo que tenemos en julio, lo que tenemos agosto, ta, 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 todos los meses, qué días hay vacación, qué días hay feriado, qué días no hay reunión de unidad de negocio, qué días ustedes van a hacer sus citas, si es que trabajan, vamos ordenando el horario. Perfecto. Y ya eso, también hay mucha ayuda en la página de Mary Kay in Touch, donde ustedes pueden organizar sus horarios. Acá yo tengo un horario de muestra, espérenme, que está todo aquí, donde ustedes ponen si es que trabajan, como les digo, las horas que trabajan, el día que tienen libre, y van arreglando sus horarios, ¿no? Van poniendo qué días se van a dedicar a Mary Kay, qué días de su vida privada, qué días de su vida espiritual, etcétera, van ustedes ordenando sus horarios para arrancar de la mejor manera. En la página de Mary Kay in Touch hay ejemplos, así que ustedes pueden entrar ahí y pueden observar y arreglar de la mejor manera su horario y hacer un horario ideal de sus citas. Aquí está, lo encontré. Ok, entonces, más o menos, este es un horario que recomiendo que tenga, es lo que me sirve a mí, porque yo me dedico a Mary Kay a tiempo completo, según lo que te sirva a ti, tú lo vas a adecuar. Entonces, a la mañana desayuno y hacer de una vez el almuerzo para la familia, después de 8 a 9 de la mañana arreglar lo que es oficina, arreglarme yo, después de 10 a 12 del día es faciales, el día martes para mí es dedicado para Dios, el día miércoles, jueves es faciales, tenemos también la reunión de éxito en la mañana, después tenemos la hora de lunch, la hora que yo hago familiar, no la hora, las horas que le dedico a mi familia, a las tareas de los niños, al almuerzo, a dejarlos, a traerlos de sus actividades, y después, si es que tienen en la noche también, bueno, las citas de la tarde también son importantes, las de la mañana, las de la tarde, y después en la noche, si ustedes tienen reunión de unidad, pues también ponerla aquí, si quieren asistir a más de una, pues también asistan a una, a dos, a tres, a las que tenga que asistir, y el día sábado dedicado al soccer en la tarde, lo dedico a hacer las faciales o las experiencias de belleza, y los días domingo dedicado a la familia y a la iglesia. Entonces, este es un horario, más o menos, que lo pueden usar, y les recomiendo que se organicen ya, para que no les agarre julio primero, cansadas o dormidas, sino que ya estén en la rueda, adelantadas a lo que quieren, sus metas, sus objetivos para este mes, para este año nuevo, para julio primero y para el año nuevo, Mary Kay. Les deseo el mejor de los éxitos, un beso grande y a organizarnos, vayan a comprar su agenda.